APM Terminal Alqueciras celebró la undécima edición Global Safety Day con el índice de accidentes por millón de horas trabajadas más bajo de los últimos diez años. La cita, que comenzó con ponencias por la mañana, prosiguió por la tarde con la entrega de la certificación OHSAS 18001. APM Terminal Alqueciras ha logrado ser la primera terminal de contenedores del sistema portuario español en acreditar los sistemas de gestión de seguridad y la salud en todas las operaciones. El director de Boró Veritas Andalucía, Francisco Martín Santamaría, entregó la documentación que acredita conseguida por el trabajo de dos años de sus empleados con la colaboración de MERSLAEN de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Alqueciras, de la Sociedad de la Estiva y de las Contratas. La entrega de los premios Cascos de Plata con los que APM Terminal Alqueciras reconoce las acciones llevadas a cabo durante el año para mejorar la seguridad en la terminal cerró el encuentro. Los primeros fueron la empresa auxiliar Calmar, dedicada al mantenimiento de tractoras en la categoría de innovación tecnológica. El equipo de trabajo de grupaje por su compromiso y el colectivo de transportistas, representado por ACEM, ALTRANSA, SATRANSA y EMATRA, recibieron el premio en la categoría Entorno Seguro. El Global Safety Day es una iniciativa global de APM Terminals en la que participan sus más de 70 terminales en todo el mundo. La compañía fomenta así la cultura de la seguridad entre sus trabajadores y resalta los esfuerzos encaminados a lograr una producción segura en un entorno industrial tan complejo como el de la logística portuaria.